bueno amigos bienvenidos al canal una vez más estamos ya en la tercera parte del horizon for by the west nos quedamos en la última en el último paso en el que estábamos pues de empezar la misión de al límite ir a la cadena chirriante tenemos que buscar a él estamos ya para el que nos acuerda en el oeste prohibido tenemos ya el garfio y todavía nos falta pues el ala escudo que todavía no tenemos madre mía que nos ha montado un jabalí y que se nos escapa madre 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 que buja que buja aquí nos hemos encontrado tío dura mucho este jabalí tío de verdad yo quiero carne de porco vamos a comer hoy chopet de pago chopet de pago si encontramos pago no no vamos a ver tenemos aquí un cavador verdad pero nos vamos a esconder aquí entonces tenemos que ir aquí a este con un ataque aéreo sin mejorar ninguna habilidad le podemos dar un momento 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 vale bien 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 no 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 me dejan que aquí nada tío está loco será perro tío yo te rompo todo tío hola golpe crítico lo matamos esquivamos ataque casi mejor darlas de cuerpo a cuerpo eh también de paso formemos yo creo que no pasa nada por formar un poquito más no pasa nada tío no pasa nada tío vale bueno entonces como me da roquita hemos matado como dos bichos aquí aunque pues no es necesario no matar a todos los que encuentres simplemente lo hago pues para no perder el ritmo y seguir con mis características de carrera un motokín otro jabalí allí voy a pillar el jabalí porque no no te caes tío no te caes no te caes no te caes yo tengo que ser más fuerte que tú tengo que ser más rápida no ostras es que luego esto con esto se pueden fabricar cositas entonces mejor que lo hagamos así vale vamos ya sí señor vámonos ya vámonos ya vámonos ya vámonos ya esto es cadena chirriante vale mira podemos tener 11 rocas eh paquete de viaje rápido tenemos una trampa tenemos salud vamos a dejarlo en rocas si el jabalí no me ataco o no me ataco vale uepa una máquina muerta debe de ser un colmilludo debe de ser cadena chirriante si señor no roca ya no ya no cojamos roca joder eso sí vaya sí hombre tenemos hoja amarga esto no sé para qué servirá quizás sea para crear flechas de ácido hoja amarga no la cita es amargo o no quiere pasar vaya bienvenida a cadena chirriante ostras me acuerdo tío que este en la reacción que hice del vídeo se debía faltar su cara aquí sería mejor pero bueno sabía como si le hubiera ganado la cara algún jabón 30 veces sabes por la forja peta peta ya era algo digno de admirar yo también me alegro de verte y en el momento más oportuno la puñetera cervecería es lo único que vale la pena eso he oído las máquinas el paro laboral esos son los problemas más recientes en cadena chirriante siempre tenemos de sobra y nos sobran algunos idiotas los colmilludos son problemas polvo polvo lo conoces si pero esa historia tenemos que regarla con cerveza peta peta solo estoy de paso voy a vestir necesito que se celebre una embajada en luz valdía luego continuaré claro en busca de engranajes más grandes bueno feliz juego me alegro de verte si tienes que irte peta pero encontrarás cerveza risas y una vieja amiga en la cervecería te espero no 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 el tabú parece problemático quizá peta necesite apoyo pero lo primero es buscar el banco de trabajo para mejorar mi arco estos enanos se elevarán toda vez a un momento Ahora si viene el chill Bueno, jacu ¿Puedo usar el banco de trabajo? No te lo impediré Las siluetas se ven un poco raras en PS4 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para agarrar qué mentirte? Vale Vamos al banco de trabajo Vamos a ver si podemos crear plitos ócidas Let's go, amigos Los coros de arma Dos disponibles Mejorar tu rendimiento Desbloquear personalizaciones Ranuras de bobina Nuevos tipos de munición Mejorar el atuendo Creación de trampas Mira Aquí podemos crear más trampas Las pociones Las mejoras de bolsa Vale Todavía no tengo eso A ver A ver A ver A ver A ver Para tener más A 30 Necesitamos 25 esquirlas de metal Y piel Y piel de jabalí Tengo cero Vaya, 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 vaya Aljaba de flechas de casa Bolsa de las trampas Esta es la que hay que pillar Hay que pillar Vierte jabalí Y me decía No, no mates el jabalí No mates el jabalí Me decía Mi subconsciente Anda, 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 anda A ver Tenemos esta y esta, ¿vale? Vamos a mejorarlo porque necesitamos nueva munición Entonces Aquí, bueno, aquí Se puede mejorar Se puede mejorar para aumentar el daño Y disparar cargas ácidas ¿Vale? 50 esquirlas y un cable ¿Vale? Esta es la mejora 1 Me dan una bobina de arma, parece Y la posibilidad de flechas ácidas No Flechas de concentración ¿Cómo se llama esto? Corrupción Sí Pero no me dan para Así, flechas ácidas Ah, vale Que ahora El símbolo es el mismo que el de la corrupción ¿Vale? Pues Normal Luego tenemos La mejora 2 Que también podríamos No sé, ¿no? Muy pronto yo creo, ¿no? Vamos a esperar mejor Por si de pronto Necesitamos más recursos para otras cosas Dice que Aumenta la resistencia ¿A qué? Al ácido Aumentaríamos la resistencia al ácido Los impactos al cuerpo a cuerpo Regeneración de concentración de concentración más 1 La medicina potente más 1 Más telas De más de concentración Medicina potente La medicina potente La voy a medicina La resistencia más salud Te cura más rápido Para menos eso mejor Me conviene, ¿no? 20% de curación Más 20% de velocidad De curación Vale Me pide una placa De 50 kilos Vale Mejoramos una Perfecto Perfecto También podríamos mejorar Otra vez Pero Este atuendo Pues es que muy Muy novato Hay que pillar Esas pieles de jabalí Ya tienen disponibilidad De ventaria de munición Que implica daño por ácido Usa tu foco Para descarnar a tus enemigos Y comprobar si son buenos al ácido Cuando sacarlos con ácido Empezarás a inducir El esfuerzo de corrosión Una vez en ese estado De armadura del enemigo Recibe daño con el tiempo Y se reduce su resistencia al daño Dispara los depósitos de ácido Con flechas ácidas Para detonarlos Y provocar Una gran explosión elemental Ok Bien detallado ahí En el Horizon Zero Te han faltado eso Que te explicará un poquito más Las cosas Me acuerdo que tuve que buscar guías Madre mía Este es el botín Lo encontrarás en cada asentamiento Y en otras muchas ubicaciones Por el mundo Cuando reúnes más objetos Lo que puedes llevar Es eso Se enviará tu botín Que es perfecto Esto es lo que había leído La verdad que está muy bien Para que No te quedes Sin llevarte a cosas Que no puedes Porque ya no tienes capacidad Para la bolsa Así que muy bien Aquí puedes recuperar Tus objetos De manera individual O rebasecer tus recursos A mantener Oprimido cuadrado Vale entonces Si mejoras tus bolsas En el banco de trabajo Puedes aumentar tu capacidad De transporte Obviamente 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 Aquí no creo que haya nada ¿No? A ver Ah mira Parece que si hay ¿No? Aquí hay recursos No sé si esto es ilimitado Parece que sí ¿No? Este es mi inventario Ah vale Esto es como el almacén ¿No? Pero debería poner Botín No escondite Como el almacén De MapStory Que puedes poner ahí Las cosas que Te sobran ¿No? Como guardarlas Y tal Vale Vamos a mirar aquí Aquí hay una misión Parece Aquí abajo Vamos a guardar Aquí la partida Tenemos Recuerden Viaje gratis En la fuente Esta En la hoguera Vamos a guardar Vamos a guardar Con este ¿Pretendes sobornarme? Si quieres que suene El silbato Ordena a tus soldados Que se ocupen De los colmilludos Y firma El decreto De confesión Admítelo ¿Qué otras opciones Tienes? Hola Redentora ¿Qué visita tan oportuna? ¿Podemos hablar De un asunto vital Para el solminio? Tal vez Luego Muy bien Te estaré esperando Así que Eres la Redentora Azote de Derval Asesina de genes Puede He oído muchas historias De tu belleza Y heroísmo Mi feroz guerrera Ulgun patrón A tu servicio Dime ¿Qué te has sacado De las finas sedas Y el vino de Meridian Para traerte A este mísero asentamiento? Seguro que Tus redentoras atenciones Hacen falta En otro sitio Vengo por la embajada ¿La embajada? Por la forja Ah Grandes engranajes Para grandes asuntos Supongo que te irás pronto En cuanto me ocupe De los problemas Que precisen Mis Redentoras atenciones Ah Los colmilludos Claro Tendrás que librarte de ellos Si quieres que esa embajada Se celebre Bueno Pues manos a la obra ¿No? Adiós No tan depresa A ver Nos carja y tú Ah Directamente Tío En el centro de la ciudad Pero mientras haya peligro No dejaré que los Oseram Se juegue en la vida Me ocuparé de los colmilludos Y cuando termine Este valle Se pondrá en marcha Si no hay más remedio Hasta entonces Seguiré cuidando Del bienestar De esta buena Prepárate Para tocar el silbato De unas Misión secundaria Colmilludos No sé si se vive por aquí Ahora vamos a ir por aquí ¿Aquí no habrá cuillardos? Quita 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 Corto Bueno Aquí esto parece Un restaurante Un bar Sí Vamos a ver Como este tío La última vez Que tuve que salir Ve tu guise Y me dio energías Para una semana Hasta podía haberle retorcido El pescuezo A un galopador Disfruta mientras puedas Parece que aquí haces Maravillas Con las provisiones Ya estamos Aquí también te haré descuento Pero tendrás que volver Más tarde Me has confundido Con otra persona Ulbun ¿No es quien tendría? No Disculpame Es que Sus espirros No dejan de atosigarme Mi parrilla Ha pasado A mejor Ya que la cosa No puede ir a peor ¿Te importa Decirme Que es lo que quieres? ¿Uno de tus Platos? Por supuesto Quiere comida La pendeja Oí que había un nuevo poblado Al borde de la flora Un poblado Necesita una caderna Y me vine para acá Hací este negocio Y empecé a cocinar Algunos de mis clientes Jamás habían probado El estofado de jabalí Pierda Me acabó a los jabalí De distancia este No sé si por la comida O por la tienda Es que piensan que te lo es el jabalí amigo Tu último cliente dijo que gracias a tus platos Estuvo fuerte ahí fuera Pues a mí también me vendrían bien Y te serviría de buena ganada Sobre todo por la amabilidad Con la que me lo has pedido ¿Pero? Pero mi parrilla especial Ha muerto Sin ella No puedo preparar Mis especialidades No quiero ni pensar Que ocurrirá Si tengo que dar largas A un punto Sus matones Aunque tuviera Los ingredientes Adecuados No puedo hacer nada A no ser Que consiguiera Un repuesto provisional ¿Qué necesitas? Los ingredientes Cinco trozos de carne Millones Unos tres tallos De hoja marga Bastará En cuanto a la parrilla Un panel de metal corrugado Hará el avión Hasta que me forjen una nueva Búscalo entre las pilas De acaparadores Que hay siguiendo el río Hacia el nordeste Y tranquila Lo limpiaré Por el camino Seguro que me topas Acaparadores Si eres tan buena Cazadora Y recolectora Como pareces Gracias Mildur Estaré alienta Así es como suena La gratitud Y No dejes que te mangonee ¿Vale? Lo que tú digas Mandado De una Me falta más carne De cerdito A ver este es el botín Tenemos aquí Suministros Aquí una nueva misión Vamos a ver aquí Datos ¿Este güey ¿Quién es? ¿Qué te ha pasado? Esa maldita mina Es lo que me ha pasado No será el único Acocionante Si Gulbun Sigue volando A los túneles ¿Qué mina? ¿Dónde acaba el barrio? Al noreste De cadena de verde Le dije a Gordon Que parara el primer derrumbamiento Pero Gulbun querrá dejarnos sin paga O algo peor ¿Qué tal si te relajas? Y vamos por partes Espérate Tu herida Vamos directo Vamos a ver No me he enterado Que estaba viendo el móvil A ver Que he buscado este penda Ah, que vaya a la mina ¿No? Vale, vale, vale La principal Al límite Vale, esto es lo que ya hemos hecho Tenemos que ir Para acá En el mapa Me molestaba la musiquita Del Horizon 1 Aquí ya no está eso Los colmilludos Tenemos que ir aquí A ver con el magistrado Karsha Posición de jugador Desconocido Esto no sé qué es Desconocido A ver Vamos a marcar Aquí Vamos a poner ruta ahora Me pone una ruta Antes no había eso Dice que hay alguien Desconocido Y no tiene una interrogación Vamos a ver No sé cómo voy a menterme Por aquí no se puede Por aquí a lo mejor es ¿No? Sí Madre Desconocido Allá abajo hay algo Hay datos No, con recursos Carne se la baja El perro Sí Mira, me queda una más carne Me falta una de carne Este hombre Este hombre es A ver tú ¿Qué pasó? Hola pues ¿No puedo hablar con él? Bueno, no me deja hablar con este tío Era un populario remedio Pero no me deja hablar con él Chicos No me deja hablar con él Espérate, a ver ¿De la mina? Ah, no ¿Cuál es la mina? El tío de la mina debe ser esta Esta, aquí es Vale, vale, vale Oye Pero no me deja hablar tío Ay, ay Es que me he ido Háblame 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 Oye Voy a bajar A ver Voy a volver a subir Quizás sea un bug Háblame No, eh No deja El tío de las posiciones No deja hablar Vale Vámonos aquí entonces Que te den Vamos a dar la vuelta Por la izquierda La de las atuendos es esta Oye, no me deja hablar, eh ¿Por qué no me deja interactuar con la gente, tío? Debe ser un bug, eh Me voy a dejar hablar con la peña Bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale, chicos Pues entonces Vámonos por acá Tenemos ya las flechas ácidas Si no 10 de 10 Un poquito, pero bueno Uh, 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 uh Gilipolles Pinche vieja Foso de lucha Cadena chirriente Madre, esto es para luchar, ¿no? A ver Este tío no sé si qué coño se ha puesto en la cabeza Pero me da fobia Mejor voy a ganar algo Sí Me... Me arrojo alguno de estos ¿La leona del este? ¿O La perseverante Maestra del oeste? ¿Quién? La perseverante Una legendaria guerrera tenaga Maestra de maestros He oído que los tenag Tienen arenas similares a esta Por eso sus guerreros son tan temibles Y que solo los que triunfan en ellas Pueden entrenar con la perseverante Así que para encontrar a la perseverante Debo buscar esas arenas Si voy por allí Pues tendrás que viajar lejos Los tenag están divididos en tres clanes Tres clanes Tres capitales Tres arenas Tienes que vencer en las tres Si quieres entrenar con la misma Madre tú Aún falta tiempo para eso Volviendo al presente Ofrezco desafíos que probarán tu destreza en el combate ¿Y quién sería mi rival? ¿Tú? Bueno, sé que eres la redentora Pero primero tendrás que vencer a todos los demás Son las reglas Solo usaremos hojas romas y arcos de práctica Esos borrachines se harían pedazos de no ser así Déjalo todo en la entrada A salvo tu lanza y un arco de práctica Pero cuidaré tus cosas Bueno, ¿qué me dice? Puede ser Música para mis oídos Vamos a ver Los fosos de lucha ponen a prueba tus habilidades Cuerpo a cuerpo Contra ponentes humanos Completa todos los desafíos contra los demás luchadores Para enfrentar al jefe de la arena El foso también te permite practicar tus historias específicas O una sesión de entrenamiento abierta Vale Practica tus habilidades cuerpo a cuerpo Los combos que desbloquean tus historias específicas Desafíos de todos los luchadores Desafíos con norma de estrado Puede llegar al frente ante el jefe de la arena Este es para practicar Bueno, vamos a hacer un tutorial rápido Tampoco me quiero entretener mucho Bueno, esto no hace falta Esto ya lo sabemos, ¿no? Un tabio potente Bueno, manteniendo redos Eso no sabía Vamos a aprender esto Es como que aprendes lo de las habilidades Las skills aquí Vale Hacemos este, venga Rapidito nomás Esa lanza tuya se energiza Para desatacar Si los ataques pesados o combinaciones Se cargará más rápido Pero como se Como se cuando están energizados, tío Ahora sí, ¿no? Debes energizarlo Vale, tío La presión de disparar al punto de energía Con la fecha Vale Ay, pero ya no sale, tío Pero ya no sale, tío O sea, me tengo que dar cuenta En la lanza cuando esté cargada Así Ahora Vale, ya entendí, tío Con el R2 Muchos desafíos aquí, ¿no? Te darán algo bueno Si lo haces Aunque no me han dado nada de experiencia Ahora mismo, ¿eh? Pero bueno Bueno, esto lo vemos Después Después Tenemos cosas que hacer Bueno, ¿por dónde salimos? Carga, carga, carga Venga Tenemos que ir Para atrás, venga Vale, creo que es por aquí Sí, por aquí es Vamos por aquí directamente Tenemos que hablar con el Errands Errands Esto es Un colmilludo de ácido Debil contra eléctrico Fuerte contra ácido Vale Pillamos esto Bueno, al botín Que se vaya No importa No importa No me han dicho Si luego se puede Ambrer el botín, ¿eh? Pero bueno Puro árbolito Aquí Madre mía Ya está Vale 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 Sí, también Sí, también Cambiamos esto Cambiamos esto Me imagino que Dará más daño, ¿no? Le disparamos ahí Ay, no Me di yo, tío Me he equivocado Tú déjame hacerlo No me molestes No sé por qué lo hago, tío Mira, hay uno Que ya se ha reventado El orto Espera a la harper Falta alguno más Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, hombre Sígueme Eso es Exacto Pelirroja Ya está, hombre Tampoco es tan difícil Esta me la llevo, ¿eh? Me la llevo, chaval A ver, Alan Harper Eres una cazadora curtida Has acabado antes con los acaparadores Que la vanguardia en acabar con un colmilludo La vanguardia ha pasado por aquí Sí, hace un rato Despacharon al colmilludo y fueron al sur Pero esos acaparadores aparecieron para arramblar con los restos Luego otro colmilludo se dejó caer Lo que te digo, este sitio no da pregua Así que fueron hacia el sur Seguramente El valle es un hervidero de ellos La vanguardia parecía empeñada en liquidarlos Ya veo Espera, Pelirroja Si pretendes cruzar la intimidación Lleva una aturdidora No una cualquiera De las mías Y sin costo Su factura es de mucha calidad Sí La he ajustado desde que dejé cadena chirriana Te permite trastear más Y a ver que haya menos En fin Accidentes De igual El operario me contó que los colmilludos aparecieron ayer ¿Sabes algo de eso? ¿Cómo está Carl? En nuestros años mozos nos metíamos en unos líos tremendos como aquella vez que... ¿Pero qué hay de los colmilludos? Nada Como dice Carl Aparecieron sin más y se desbocaron Por suerte la vanguardia y tú intervenisteis a tiempo para salvarme el pellejo Debería continuar Gracias por la aturdidora Aquí te regalan las armas así como si no... Si te revientas a los colmilludos Yo iré a los terrenos ¿Sabes que hay una prueba con la aturdidora? Pásate luego e inténtalo ¿Puede? A ver si antes soluciono esto Así que... Vale Quizás de con sus huellas con mi foco Antes para colocar cables trampa Bueno, te explico un poco ¡Oh, jabalí, 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 jabalí! Los enemigos que ativen en cabez trampa sufrieron daño por descarga Además de una combinación eléctrica que se indica mediante un icono sobre ellos Los enemigos de otro contado no pueden moverse Hacer el foco para los que tienen los enemigos No sé Lo que ya sabemos, ¿no? Los veteranos Niña, aquí te avisan Cuando consigues Cuando consigues elementos O sea, los ingredientes que te piden Te avisan También, 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 también Vale, estamos aquí Sería bueno ir a esta hoguera para Luego tenemos que transportarnos Vamos para allá Aquí parece que no hay cuillis largos, ¿no? Bueno, ya descubrí la hoguera Ese sonido Uepa Esa máquina Esa máquina es fuerte, ¿eh? Esa máquina está fuerte, chaval Menos aquí te deja viajar rápido Ehm ¿Nos colmillú de nuevo? Ah, hostia Pues vamos a ver A ver, a ver si hay una hoguera por aquí Uy ¿Esto no le ha descubierto? Mierda No sé dónde cogen ese estado Vale, entonces Vale, pues Entonces volvemos acá Si no podemos Vamos a volver A esta hoguera Que sí la hemos Descubierto Bueno, también podemos volver a esta, ¿eh? A esta no Pero A esta sí Vamos a esta A ver si tarda Un poquito en cargar Tarda poquito en cargar, ¿eh? Eso me gusta Ay, bueno Se justifican los Casi 90 gigas Que pesa, ¿no? Uy, que va a pesar Pronto Joli Uy, joli Quiero carne Ah Come on Perdón, tío Aquí no soy vegetariano Osh, osh, osh Ay, un jabalí aquí más Hay una rata Una ratita A ver si le disparo una de ácido a este jabalí A ver qué hace No hace nada Necesito tu pieen Necesito tu pieen Necesito tu pieen Cerdito valiente No, no, si encuentro el caldero no Tenemos que ir para acá Aprenderé a hacer Aprenderé a hacer botón A ver si le vas a matar Ay, que falla, que falla Ni caso, ni caso a esta, ¿eh? Ni puto caso a estas máquinas, tío No me hagáis perder el tiempo ya No me hagáis perder el tiempo Que os den, que os den, que os den Nada, nada, nada Seguimos, no más Uy ¿Cómo persiguen, eh? Madre, tío Madre, cuántos Cuántas cosas había, ¿no? Madre, madre, madre Sobre esmeralda Bueno, no, no Espérate, espérate, güey No vamos a matarlos, ¿eh? Espera Ay, coño No veo, mierda Oh, shit He muerto solo una vez, así que No me jodáis Desde puta Como se esconden, ¿eh? ¡Epa! 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 Impacto crítico Oh, cabrón Vamos, crea más, crea de Te reviento el orto Te reviento el orto Te reviento el orto Más visto Ay, 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 ay No más Y ahora hacemos Lanza Te revientamos el culo No, el chambulito es japonés, esa tía, ¿eh? Estás, ostras, 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 ostras Vale Muerta No, 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 no Ahora sí que vengan Ahora sí que vengan Que vengan, que vengan, que vengan, que vengan Eso es ¡Electrocutada e inmovilizada! Y reventado, ¡ala! Queda uno, creo, ¿eh? Queda uno ahí, si no me equivoco, tío, ¿eh? Loteamos, loteamos Todo, 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 todo para mí Se fue el maniquita, ¿eh? Se fue la perrita Sale más aquí de arbustos medicinales Eso está bien ¡Epa! ¡Ostras! ¿Ha visto, ha visto? Se quedó ahí todo groggy Se quedó hecho mierda ahí No, me jodáis, hombre Tengo que volver porque aquí antes Habían cosas buenas, ¿eh? No sé si ya me he pasado, pero aquí Habían cofres y cofres Así que Espero verlos, espero verlos ¿Esto qué es? A lo mejor es arriba, ¿eh? No me acuerdo bien ¡Epa! No me jabalí ahí Vamos a guardar por si acaso aquí Me he perdido, ¿eh? Yo no sé dónde estaba esa cosa, tío Me he liado, tío Bueno, podemos ir a la mina Podemos ir a la mina Normal Vamos a la mina No sé si será un caldero No sé si será un caldero No creo, ¿no? Ni coña Mira, aquí hace falta el al escudo Joder Hace falta el ala delta aquí Ah, aquí era Madre, sí que encontró ahí recursos, ¿eh? Más hoja amarga Madre, madre La cantidad de cosas que hay Ah, mira Aquí te subes Disparas con la flecha Ah, perfecto Perfecto Vamos rápido Vamos rápido a la mina, chavales Vamos rápido a la mina Nos curamos Se bastan dos ahí, ¿eh? Más máquinas Más cavadores Que les den Poderlanus Otra, esta que es Un apache, ¿no? Bueno Hay un jabalí por ahí Investidor No puedo controlar Ninguna máquina todavía, así que A ver ¿Se puede calibrar esta máquina? Dese usted la vuelta A ver si es verdad Vamos a ver Vale Ya no me buscan A ver si puedo cabalgarles Ah, sí que puedo, ¿eh? Ahora puedo llamar a las monturas A ver si no me atacan Sí me van a atacar, tío No me van a atacar Vamos allá Vamos rápido, venga Uy, aquí que bien Que bien galopo aquí, tío Que bien galopo aquí ¡JOLI! Aquí que bien se va Vamos andando ¿Se puede recoger desde aquí? Sí Vale Vale, pues salimos Aquí no puedes entrar, amigo Eh, más roca A ver A ver ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien Gracias, Corbin Corbin Me mando armas Y yo No Ahora no Calma Calma ¿Qué pasó? Una explosión en la mina El agua lo ha inundado todo Todavía tengo hombres Ahí abajo no puedo parar A ver Has hecho mucho A ver ¿Estás herido? ¿Estás herido? Viviré Los demás Por favor ¿Cuántos siguen a bajo? Corbin ¿Cuántos hay? Dos Creo que dos Otros dos Haré lo que pueda The one Algo maldito Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí A ver Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Mostura carmesina ¿Aquí estamos a agacharnos más? Aunque ahora en máquinas quizás son un gañanes tío Vale, vamos por aquí Analizamos Está que bien aquí Mira, encontramos cosas Para ir más rápido Igual como ahora tres Epa, epa, epa ¿Cómo hacemos para subir tío? Mierda, mierda, mierda Ay, pero no me bajó la vida Ay, pero no me bajó la vida No puedo subir aquí Ay, no puedo subir aquí Qué raro tío Esto pone que es un bug ¿Sabes algo aquí? ¿Cómo no voy a poder subir tío? Tengo que poder Vamos Sube, sube, sube Joder, sube Mierda No me deja tío ¿Cómo hago, loco? Joder Ah, vale, vale No hace falta subir, parece Espérate Espérate, vamos para allá Ahora sí Me he encontrado buenas cosas tío No puedo marcar por más Lo enviaré al aire No sé si es por aquí A ver Uepa Los mineros Uno no tiene buena salud Creo que empiezo a... ¿Estáis bien? ¿Quién eres tú? Me envía a Corby ¿Algún herido? Mi pierna Estaba... Estaba demasiado cerca De la explosión ¿Qué ha pasado? Estábamos volando Con el más lejano Pero el andamiaje no ha aguanto Y se dejó un poco ¿Qué conducto de frenar está obstruido? En un momento Se ha ido más rápido De lo que yo veo A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué de una cosa? Ha aumentado un poco Tengo uno Hay más explosivas ¿Estás loca? Sí Tiene que quedar al barriga Pero... ¿Te harán falta mechas? ¿Estás loco? No puedes moverte Y yo no voy a dejarte Ella no va a empeorar las cosas Quietos aquí Buscaré qué es lo que bloquea El conducto de drenaje Para volarlo por los aires A ser posible Sin que la mía Se lo venga Vamos a ver ¿Cómo hacemos esto, tío? Buscaros Por aquí A lo mejor es Ya está Son los escombros Que bloquean el paso Si llego hasta los explosivos De ese día Podré volar el obstáculo Mmm... ¿Puedes saltar ahí? No, no Ni coña No hay nada No hay nada Para el garfio Tampoco Vamos a ver aquí Sí, chicos No hay nada Solamente para abajo ¿Esto qué es? Es raro Cuando se me cago el oxígeno No se me bajó la vida No sé por qué Anda, mira ¿Eso qué es? Pero aquí no puedo sacar El garfio, tío Es eso de ahí Esta escadera creo que se pudo subir ¿Qué parece que abajo hay garfio O sea o algo así Epa Epa No, no, no No, no No, no No, no Lo que no sé es... Hasta dónde voy a pasar Ruta bloqueada Sube, sube, sube Mira, a veces se me baja el oxígeno Pero no pasa nada, o sea No mueres, es raro Me faltan herramientas ¿Cómo que me falta herramienta? No disponible, me pone Quizás no estamos preparados para esto O como no encontremos algo, no sé Como no encontremos algo, tío Me ha visto Epa Toma el culo Igual me conducen hasta los explosivos ¿Cuál vías? Las vías, las vías, las vías ¿Cómo puedo alcanzar esos explosivos? Aquí ¡Aquí! ¡Ay! O sea, a lo mejor por aquí Y allá lo conocen Es un poco lioso, eh Hay que pensar muy bien Que ruta elegir Y si no Te pierdas Y si no, te pierdas, tío Vamos a ver que lo que es Inclusivos Sobre la vía Debo encontrar un modo de cruzar Me convendría bajar ese No, esto no puedo hacer nada Aquí por arriba ¿Dónde coño hago ahora? Botín de suministros Esto va a ser lo mismo, ¿no? Pero aquí como que no Porque ya hemos estado activos Así que no sé Es que aquí no puedo Por aquí no puedo Ni de coña, eh Por aquí ni de coña, chaval Otra escalera es esta, ¿no? Tira y disparo Sí, pero ¿cómo voy hasta allí? No había visto esto, tío No había visto esto, tío, eh No había visto esto, macho Excuse me, excuse me Vale Vale Por aquí subimos Vale, pues aquí estamos Explosivos La madre que lo parió, tío La madre que lo parió Entonces es que ya no hay agua Bueno, 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 bueno Mierda, loco Patio crítico ¡Hala! ¡Fuera! ¡Hala! ¡Ostras! ¡Viene el rey ¡Esta ciudad! ¡Ay, coño! Mierda, 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 mierda Que nos mata, que nos mata, eh Vale Menos mal, eh ¡Ostras! ¡Viene otro! ¡Coño, tu madre! Aquí hay, ahí se levanta Más rápido, al menos, eh ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Pues, mira! ¡Bulli! Ni uno queda más, chaval Vale, sacamos el garfio El otro también, me imagino. Vale, pero antes, podemos tomarla, vamos a coger la bolsita que hay arriba, eso es, eso es, pavú. Vamos a ver, como subimos por aquí, por aquí, vale, perfecto, perfecto, ahora vamos por aquí, que no, que no, que no. ¡Tutas machete! ¡Ah! Viste, 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 machista, no crees en chicas. Yo bajaré a este idiota, no te preocupes, gracias. Bueno, me ha costado la mina, eh. Me ha costado la mina, tío. No creo que era por aquí, ¿no? La salida. Sí. Vale. Misión terminada, chicos. Me costó un poco entenderlo, pero bueno. Se iban a la chucha. Pero el tipo que reclamó este lugar, Ulbun, me presionaba y me presionaba. Intenté proteger a mi cuadrilla de sus constantes exigencias todos los malditos días. Yo tendría que haberme negado. Apoyaste a tus hombres cuando me necesitaban. Eso es lo que cuenta. Que Ulbun me amenace todo lo que quiera. Pero no dejaré que mi gente vuelva a esas minas. ¿Estarás bien? Sí. Ahora me ocupo yo. Te debo una cazadora. De igual. Me debes un arma. No dejo de oír hablar del talón. Y no para ti. Yo tengo que ocuparse de él. De unas. A ver. Gracias, cazadora. Vale. Ayudaré a los dos últimos. ¡Cállate, zorro! Joder, macho, de verdad. Esto, tío. El puto YouTube. Bueno. Bueno, amigos. Entonces. Caballito 3 terminado por hoy. Al menos. Yo creo que una hora. Sí. Más o menos una hora llevamos. Hemos completado como dos misiones o tres misiones secundarias. Así que bueno. Estoy contentito por ello. Para mañana tenemos la cuarta. Además me voy a hacer una fotito. En esa estatutilla que han puesto en Callao. Os pondré una fotito ahí. Como publicación en el canal. Así que bueno. Han puesto una máquina ahí. En el centro de Madrid. De orte en cero down. Y bueno, pues me pasaré a ver. Así que chicos. Espero que os haya gustado. Déjenme su like. Sigan apoyando el canal para subir más vídeos. De orte en cero down. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.